¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos en este viernes veintitrés de septiembre. Esto es el diario de Guatefútbol. Entre lo más importante que se publica hoy en el portal del fútbol Chapín, por supuesto destaca lo que es la selección de Guatemala que ya mañana enfrenta en un partido de carácter amistoso a la selección de Colombia. Es cierto que a Colombia no le fue bien en la eliminatoria, pero también lo es que tiene jugadores de gran nivel y se puede aprender mucho de ellos. Contra equipos sudamericanos de la élite, de verdad que no jugamos muy a menudo, nos hemos cansado de jugar contra Venezuela, contra Ecuador, pero contra los equipos importantes rara vez nos medimos. Habrá que recordar quizás una visita que hicimos a Chile, habrá que recordar una copa de oro en la que enfrentamos a Brasil y así escasos ejemplos. No tomo nota del partido contra Argentina, porque eso fue más que un partido, fue un circo del que no se pudo sacar absolutamente ningún provecho, pero hoy contra Colombia creo que sí, porque los colombianos tratan de reestructurarse, tratan de lavarse un poquito la cara luego de la eliminación y eso puede ser provechoso para nosotros porque nos van a exigir y al exigirnos nos van a mostrar nuestras carencias, nuestras falencias y es ahí donde podemos sacar beneficio si sabemos aprovecharlo. Así es que desde Ospina en el marco hasta Radamel Falcao en el ataque, pasando por Cuadrado, por James y demás, todo el equipo de Colombia es un equipo individualmente de gran nivel y ya veremos en lo colectivo cómo les va, pero nosotros podemos sacar mucho provecho. Tenemos jugadores también que tienen sus buenas cualidades individuales y deben explotarlas en el partido de mañana y ojalá el técnico Luis Fernando Tena tenga un buen planteamiento, una buena estrategia para que el partido sea agradable, para que se pueda competir y se pueda al final de cuentas sacar conclusiones importantes de cara al futuro, de cara a lo que viene para Guatemala, que será el cierre de la Liga de Naciones, la hipotética clasificación a la Copa de Oro y de esa cuenta ir sumando experiencias y también elevando nuestro nivel en el ranking de FIFA. El otro tema al que quiero hacer referencia es que en este fin de semana solamente tendremos dos partidos, porque debido a que la selección nacional está en actividad, hubo que reprogramar cuatro de los juegos y quedaron solamente dos, partidos, Achuapa contra Kotsumalguapa y Malacateco contra Guastatoya. Partidos interesantes sobre todo, creo yo, el de Malacateco contra Guastatoya. Malacateco luego de ganarle los cremas trata de resurgir, Guastatoya pues trata de mantenerse en la parte alta de la tabla. Pero ¿qué tienen en común estos cuatro equipos? ¿Y qué tienen en común también con Mixco? Que es un quinto equipo. Los cinco son patrocinados por una empresa de telecomunicaciones que no patrocina a la selección de Guatemala y ninguno de los cinco equipos tiene ni un solo jugador convocado a la selección nacional. Ni uno solo, ni para despistar, ni para taparle el ojo al macho. En la selección están solo aquellos cuyos equipos son transmitidos o patrocinados por la empresa que también patrocina a la Federación de Fútbol de Guatemala. Bueno, tal vez sea casualidad, tal vez ando viendo micos aparejados, pero en todo caso lo menciono para que no peque de omisión. Del partido de Achuapa con Sumalguapa del domingo a las diez, importante el debut del primitivo Maradiaga frente al técnico español Malacateco Guastatoya, ya lo dije, un partido que me parece muy atractivo, será todo lo que tendremos en la cartelera del fútbol guatemalteco, los restantes cuatro partidos fueron reprogramados. Vamos a encontrarnos el próximo lunes, gracias Dios mediante. A eso de las cinco de la tarde podremos platicar de lo que fue el partido Guatemala-Colombia y también de lo que será el previo de Guatemala-Honduras previsto para el martes. Entretanto, le invitamos a que venga a guatefutbol.com, el portal del fútbol Chapin, tenemos las noticias de todos los equipos y también, por supuesto, el seguimiento de todo lo que hace el combinado azul y blanco en tierras estadounidenses. Será entonces hasta el lunes, que tengan todos un feliz fin de semana.